Continuamos Vamos ordenándola ya aquí en el guacalito Para después pasarla al estómago a guardarla Rosita saque una Y la va a guardar ahí Están calientes Mira ahí como se ve No vas a caber ahí cuando No, la voy a llevar a la mesa Si, después trae el guacal Si Te vas a llevar ahí Ya vejela Pedro, para allá Esta canasta, porque voy a ir a ponerlas allá Dice para volver a sacarlas Te las llevo ahí allá Para que las ponga en la mesa y seguir sacándolas Voy a decir que mi mamá va sacando más pancitos Ya llevaron la primera canastada Agarra, agarra, mira esto por los amigos Agarre pero no carrera Este Este Ajá papi En la Acá Aquí está ya en la Estamos tomándole la foto Chaca, chaca le da como que cámara Como he ponido las muy latas acá Esto le vamos a poner a los amigos Esto le vamos a dar un pedajito a cada uno Miren Le voy a hacer en cámara lenta para que vean ¿Ves? No le voy a dar ganas Si va Este fue el primer video Si? Este fue el primer video Llevátenlo Haciendo pan de torta En horno de tierra Horno de tierra, miren Que bonita quedó esta Mira allá Se le cortaste Bien doradita Como, como Ander Bien gordito Bien gordito Bien pochoncito Bien pochoncito Es de horno así como está Pero aquí está caliente todavía Si, ahí donde hacían los totopostes Para hacer totopostes A echar un A tirar un poco de carne ahorita Ahí Era que en la cocina Puede que si Se quema Salieron bastantes Si hombre Mira esa grandota Mira que bonita Vamos a sacar otra de estas Voy a ponerla aquí No esta chiquitita Como que es empedorado Y sale 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 Como que es pan Como que es pan Mira Mira esa Bien bonita Esta que se va a quebrar aquí La llevo llamo Que bonito que se ve mami Que bonito que se ve mami Miren mami Mira ya se quebró el piloto de abajo Mariel Está rico Porque no Vaya vamos a Llevasle esta tortilla Pero con cuidado no te vas a caer Porque aquí es liso Le llevamos el pan Que la regla en la mesa Tened cuidado ahí Y nosotros para echar las otras Y nosotros para echar las otras Y nosotros para echar las otras Si Ahí esta Mira Ve que ya están todas Ya llevaron las otras Vamos a mostrarlas allá Vamos a ir a comer con cafecito ¿Pero lo puedes botar? Ah perdiste papi Ahí de los Ah Si voy yo Vamos a regresar Vamos a ir a comer ahorita Pan con café Pan con café Pan de torta Pan de torta Pan recién salido de los Recién salido Y la llena Mira esta preciosura Que anda aquí bien chapudita Miren Bien bonita Que se vea así Dejala Porque no caben Ven acá No hay que ponerla aquí La de adentro Y esta Aquí esta Mira Lobo Pan 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 Ahí esta el pan Ve Si hay pan abuela Ah si esta el pan Se quedo bien bonito de color El pan de metapan de huachapan Espérate mi amor Ya te vamos a dar Y el café Donde esta Oye Oye Huele 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 El pan de metapan Aquí esta El pan de metapan No va a estar ¿Quieren pan de? Rebeca Pues si ya Vamos a pedacear uno Hay un que pedacear una vez Ah si ya las tienen empezadas Ah por aquí El sal El café El café Y el café donde esta Ya va a estar El café El café, aquí está La enlazada Va a partir el primero Esta la abuelita No se puede mover Hay que llevarle ahí Como abuelita Aquí esta la huella de café Mira Mira la huella de café Tremendo ayota Calidad cachada Gracias 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 Esta buena Aquí hay más No lo revuelvan porque Ahí el café tiene Ahí está el café Aquí hay más café Dale escándalo a los demás Váyanme el que Agarren pan de metapán Domingo ha venido Pedro y usted El pan de San Antonio Nadie se llama a los demás Pan de metapán de guachapán Vaya Pedro Aquí está al lado de usted Sí Aquí hay más el que quiera Ven a agarrar aquí pan Voy a partir esa que ya está quebrada No hombre Sí Yo la tallaría más Mami ¿Cómo lo siente? Está bien bueno Bien blandito Bien esponjantito Está blandito Es lo que le hicieron las meras meras que hacen pan De aquí en San Antonio De la furia Miren Jonathan ya lo terminó el pedazo de él Y la abuelita ¿Cómo siente el pan? Está bueno Está bueno Vaya canta Miren Están los pollitos Están miren En la gana ¡Ajúgue! 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 ¡Miren! Pues esta la gallinita Miren con la unidad Miren que la más pobrecita ¡Miren! ¡Ajúgue! ¡Ajúgue! Pero... ¡Dice que no la unidad! ¡Ajúgue! ¡Miren! Miren que la más pobrecita ¡Miren! ¡Miren! Está calientito todavía ese pan, ¿verdad? Está bien, es confundido, ¿eh? Quedó bien blandito, ¿eh? Pan de calidad, para más información, para hacer sus pedidos, llame a 1.700. ¿Qué es lo que dice la otra familia? No quiere pan, ¿eh? La otra familia. Family Record. Wendy, ¿no quiere pan? Ay, mamón, a ver qué es de guido. Emil dijo antes, Braulín. ¿Qué es lo que dice la vaca? Emil dice la mitad de cantar, cuando está cantando. ¿Qué es lo que dice? No, hombre. ¿Hasta los pollitos cacharon? Con los pollitos cuando eran chiquitos, pa. Sí. Y cuando están en el espetón. También son bonitos, se ven bien bonitos acostaditos en el espetón. Te ayudo a grabar, Ariel, para que comas pan vos. Coman, coman ahorita, que está recién bajadito. Me gustan porque aprietan el hueso, ¿no? Cuando queden en dirección del hueso. ¿La correa? No, hombre. ¿Cuántas te comiste? Acá me la compraste. Ah, pues eso. Dos pedazitos que comió yo en el pandillo. ¿Qué más? No es dura. De aquí hasta mañana que vuelvas a comer. De aquí hasta mañana o en la noche. Mira el gallo. Defendiendo los pollitos. Defendiendo los pollitos. Vaya, aquí están mis niños. Así es. Vamos a ponerle los nervios aquí. Sí, hombre. Bien, así que. Un montón de gallinas, mire. Para el 31 se van a ir todos desde poco. Miren. Ese gallo. Tirando el palo, ¿está? Van a tapar el palo, mirá. Sí, porque las mocas, peligrosas. Ay, Dios. Así que, amigos, ven a hacer filitas ahorita aquí, para que ustedes también les den un pedacito de pan con una taza de café. ¿Este es café de palo o de qué? Sí. De palo. Un mero palo. De palo. Sí. Así que nos vamos a ir despidiendo de este video, entonces. Hay tiempo a comer pan de torce, que es bueno. Una vez al año, dos al año. Gracias. Gracias. Así que levanten esa manita. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones para todos. Vamos a esperar que nos asienta un poquito para pegar el protezón. Claro.